En Casa con Dios, Teoterapia y Meditación, con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios. Testigos, esa es la serie a la cual hemos venido compartiendo los últimos días, las últimas semanas. Testigos, testimonio, el testimonio de ciertos personajes bíblicos. Eso lo estuvimos viendo concretamente la semana pasada y específicamente el testimonio que Dios da acerca de alguno de sus siervos. Hoy vamos a ver un testimonio muy importante, el testimonio de un personaje que estoy seguro que conocemos todos. El testimonio de David. Vamos a 1 Samuel 16, que es cuando David entra en escena, básicamente en la palabra de Dios. Versículo 7, 1 Samuel 16 nuevamente. Y Dios respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Este es el testimonio mismo de Dios. Y se lo hizo a Samuel. Samuel había sido enviado por Dios, comisionado por Dios, al cual él servía, el sacerdote Samuel, para que vaya y unja a aquel al cual Dios ya había escogido. Samuel no sabía, no sabía quién sería. En ese momento reinaba Saúl en Israel, pero pues Saúl había despreciado a Dios y Dios entonces desechó a Saúl. Advirtiéndole a Samuel que ya, ya tenía a alguien, alguien que sería según su corazón. Y ahí Samuel va a la casa de Elí, y en la casa de Elí, del hombre, de un hombre ya mayor, tenía ocho años, ocho hijos, mejor, y le presenta a cada uno sus siete hijos, entiéndase mayores. Pero, no, no le presentó a David, era muy joven, era un muchacho, estaba por ahí pastoreando a las ovejas de su casa, de Elí. Y en esas, pues, él queda descrestado, cuando ve al hijo mayor, al segundo, pero Dios le dice, no mires a su parecer. Viene el testimonio de Dios, y dice, pero Jehová mira el corazón. Y eso fue exactamente lo que Dios haría con David. El testimonio de Dios frente a David es que Dios miró su corazón. ¿Y cómo fue hallado el corazón de David? Esa también es una pregunta válida. Ahora, esto no se aplica únicamente, por supuesto, hacia David. Se aplica para todos, se aplica para mí, para ustedes, para cada uno de nosotros. Es que Dios lo que mira es el corazón. Dios no mira el parecer, no mira estatura alguna. Dios desecha todo eso. Todo eso que el hombre hoy acepta, Dios lo desecha. Es que Dios mira algo muy distinto a lo que mira el hombre. Eso es lo que Dios le dice a Samuel. Porque uno mira lo que está delante de uno, y uno come de cuento de eso, pero Dios mira el corazón. Recordemos aquí el Salmo 119, 159. Versículo 159. Dice el salmista, mira, oh Jehová, que amo tus mandamientos, vivícame conforme a tu misericordia. El mirar, Dios mira, y Dios mira cuando yo amo sus mandamientos, o por el contrario, por cierto, cuando yo los desecho. Porque Dios mira es el corazón. Recordemos que eso yo lo guardo aquí en mi corazón. En mi corazón he guardado tus dichos. El mismo Salmo 119 así lo prescribe, para no pecar contra ti. Mira, oh Dios. Dios, ¿usted le puede decir eso a Dios? Mira mi corazón. O sea, Dios no mira la fotografía. No, Dios mira la radiografía. Eso es lo que miramos en últimas. Eso es lo que vemos. No la foto, la cual se ve por fuera. No la foto, la cual aparece por decir algo en las redes sociales, en Instagram, o en lo que sea. No, Dios no mira la foto. Dios mira la radiografía. Y esa radiografía es del corazón. Eso es lo que Dios mira. Mateo 22, 37. Recordemos aquí las palabras de Jesús. Específicamente aquí. Se aplica para todos, por supuesto. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y con toda tu alma y con toda tu mente. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Miren que esto va en concordancia con el Salmo 119, 159. Mira, mira que yo amo tus mandamientos. Eso obviamente tiene una connotación. Y Dios también mira cuando yo no amo sus mandamientos. Y Dios, ¿qué es lo que mira? Cuando yo lo amo aquí, con todo mi corazón. Amarás al Señor tu Dios. Porque yo amo a Dios y amo su palabra. No puedo separar a Dios de su palabra. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Dios mira ese corazón y Dios mira si yo le estoy amando a Él con todo mi corazón. Y por supuesto, con toda mi alma y con toda mi mente. Continuemos con la historia de Samuel con respecto a David. Dios le dice entonces, ahí en el versículo séptimo de 1 Samuel 16, que Dios mira el corazón. Y ahí en el versículo 13 dice, adelantándonos un poco en la historia, llaman a David. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos a David. Samuel entonces le pregunta si hay otro hijo. Él le dice que sí, pero está, bueno, lo manda a traer finalmente. Y es un muchacho. Y dice que lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a ramar. Pero ahí está el testimonio de Dios. Dios miró el corazón. Y en el corazón Dios que mira, si yo amo al Señor. Si yo lo amo a Él con todo mi corazón. Y si yo amo su palabra, sus mandamientos. De ahí podemos deducir entonces que Dios miró que Él lo amaba. Que Él amaba a Dios. Y que Él guardaba la palabra de Dios. Que Él guardaba sus mandamientos. Ese básicamente es el testimonio que Dios daría. Y se lo daría nada menos que a Samuel. Desde ese momento, el Espíritu de Dios vino sobre David. En Hechos 13, veamos algo interesante en el versículo 17. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres. Y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto. Y con brazos levantados los sacó de ella. Versículo 21. Luego pidieron rey. Y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis. Relata todo esto, pues, Pablo. Pablo, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Están relatando lo que sucedió en esos tiempos de Samuel y Saúl. Quitado este, versículo 22, resume ahí. Pablo, da testimonio a Pablo, por cierto. Se levantó por rey a David. A quien dio también testimonio diciendo. Miren que Dios dio testimonio, me dice así. Aquí está el testimonio de Dios. No es el testimonio de Pablo. Lo que hace Pablo es simplemente compartir el testimonio que Dios daría en cuanto a David concierne. Y el testimonio de Dios, ¿cuál es? He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, que hará todo lo que yo quiero. Esto es espectacular. Este es el testimonio. Dice clarísimo. Eso no hay duda. Lo dice literalmente. Un hombre conforme al corazón de Dios es aquel que hace todo lo que Dios quiera. ¿Por qué? Porque le ama con todo el corazón. Porque ama sus mandamientos. Y por lo tanto, hace todo lo que Dios quiere. Yo no puedo decir que yo amo a Dios, pero yo no hago lo que Él quiera. Yo no puedo decir entonces que yo amo a Dios con todo mi corazón. Que yo amo sus mandamientos. Yo los amo, Señor. Pero yo no hago lo que Dios quiera. Pero algo que resalta aquí. Y no digo Pablo. Bueno, sí, lo dice Pablo. Pero es Dios mismo, porque es el testimonio de Dios. Y es que un hombre conforme al corazón de Dios es aquel que hace no lo que Dios quiere, sino todo lo que Dios quiere. Y aquí quiero resaltar esa palabra, todo. ¿Quién habla aquí? Dios mismo. ¿Quién da el testimonio? Dios mismo. Él hará todo lo que yo quiero. ¿Por qué? Porque cuando Dios miró eso en David, lo cual en primera instancia no había visto, Samuel. Cuando llegaría a la casa, dice ahí, lo que Dios vio en David es alguien que lo amaba a él con todo su corazón. Alguien que amaba sus mandamientos. Y por lo tanto, aquí es cuando Dios afirma, hará todo lo que yo quiero. Eso es lo que hace. Eso es lo que hace un hombre conforme al corazón de Dios. Que siempre referimos a David de esa manera. Pero eso es. En Jeremías capítulo 3, Dios me habla por medio de su palabra. En el versículo 14. Convertidos, hijos rebeldes, dice Jehová, Dios mismo hablando. Claro, Dios habla por medio de sus profetas. Porque yo soy vuestro esposo. Y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia. Y eso yo os introduciré en Sion. Versículo 15. Os daré pastores según mi corazón. Que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Continuando con esta historia. O más bien, con este tema muy específico. O sea, conforme al corazón de Dios. Un hombre conforme al corazón de Dios. Que le ama a él. Que ama a Dios. Que ama sus mandamientos. Y por ende, hace todo. Absolutamente todo lo que Dios quiere. No lo que yo quiera. No algunas cosas. Es que yo hago algunas cosas. Sí, bueno, otras no. Esto sí, lo hago con agrado. Esto me cuesta. No, eso no es conforme al corazón de Dios. Sino que hace todo lo que Dios quiera. Miren lo que dice aquí. Os daré pastores según mi corazón. Entonces, ¿ustedes qué creen? Que es un pastor según el corazón de Dios. Es aquel que apacienta. Un pastor según el corazón de Dios apacienta. O sea, que ama a Dios. Pero recordemos lo que Jesús nos decía. El amar a Dios. El amar al prójimo. Eso es lo que hace un pastor. Le ama a Dios. Pero igualmente ama al prójimo. Y por lo tanto, apacienta. Un hombre conforme a su corazón. Que hace lo que Dios quiere. Es aquel que apacienta las hojas del Señor. Lo hace con ciencia y con inteligencia. Y finalmente, miren cómo ingrana esto perfectamente. Con la historia de Juan 21. El Señor ha muerto, ha resucitado, se fue a la Galilea. Encontró a sus discípulos otra vez allí, pescando. Y es allí donde viene la pesca milagrosa, como la conocemos. Y Jesús, recordemos, le pregunta a Simón, Pedro. En tres ocasiones, ¿me amas? Ahí aparece Juan 21, 15. Dice, cuando era un comido Jesús, dijo a Simón, Pedro. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor. Tú sabes que te amo. Él dijo, apacienta mis corderos. Miren que ahí, en tres ocasiones, se lo pregunta. La segunda vez, ¿qué responde Jesús? Pastorea mis ovejas. La tercera vez, Dios le pregunta a Jesús. Pedro responde igual. ¿Qué le dice? Apacienta mis ovejas. O sea, apacienta, pastorea mis corderos, mis ovejas. Apacientar, ¿qué es, por cierto? Apacientar es dar pasto a los ganados, a las ovejas, es instruir, es enseñar. Y pastorear es cuidar. Entonces, cuando vemos el tema apacientar y pastorear, es el alimentar, el dar el alimento y el cuidarlos. ¿Y cuál es el alimento? Pues la palabra de Dios. Yo doy ese alimento, lo instruyo, le enseño, pero también lo cuido. Volviendo entonces, ¿se acuerdan de Jeremías 3? Os daré pastores según mi corazón. Entonces, ¿qué es lo que Dios le dice? Sí, sí, Pedro. Si tú me amas, apacienta mis corderos. Recordemos, un hombre conforme al corazón de Dios, ama a Dios con todo su corazón. Ama sus mandamientos. ¿Y cuál es el mandamiento? Yo doy este mandamiento, Pedro. Apacienta mis corderos. Pastorea, apacienta. Y Pedro haría todo lo que Dios así quisiera con él. Eso es algo fundamental. Dios mira el corazón. Recordemos, Dios, Dios mira. Esto no es una fotografía. Esto es una radiografía del corazón. Vamos a orar. Aquí está tu testimonio, Dios, frente a aquel joven David. ¿Y qué fue lo que tú viste? ¿Qué miraste en él? Miraste su corazón. Y en él miraste que él te amaba a ti. Y te amaba con todo su corazón. Y que amaba tus mandamientos. ¿Qué testimonio tan poderoso el cual allí? Allí, Pablo. Pablo me comparte. Acerca de ti. De tu testimonio. Es tuyo el testimonio. Y nadie más. Y es que tú tomarías a David. Porque él haría todo lo que tú quisieras. A través de su vida. Todo. Y yo entiendo, Señor, ahora que ese es un hombre, una mujer conforme a tu corazón. Es aquel que hace todo. Pero lo hace con amor. Lo hace porque te ama a ti. Y por ende ama a su prójimo. Lo hace porque ama a tus mandamientos. No porque toca. No. Es no porque te ama. Ese es un hombre conforme al corazón. Qué testimonio, Señor, tan maravilloso. Ahora, Señor, mira el corazón de cada uno de estos tus siervos, Señor. Que hoy están recibiendo tu palabra. Bendice. Bendice a cada uno. Y bendice cada corazón. Amén. Muchas gracias por acompañarnos este primer día de esta semana. Y muchas gracias a todos aquellos medios que transmiten este programa todos los días. A Colmundo Radio aquí en Colombia. Radio Fuego FM en Guayaquil, Ecuador. El puerto Noticias en el puerto más bello del Perú, en Hilo. Guayú Estéreo en la incomparable Gojira colombiana. Corremente al jardín. Bajo Cauca colombiano. Platino. Estéreo. Si usted. Si usted está absolutamente seguro. Si usted se identifica con esto. Con esto que Dios nos comparte en su palabra. Si usted cree que Dios mira el corazón. Y está feliz de que Dios mira el corazón. Y no la apariencia. Por favor, regámenos un me gusta. Ahí en su dispositivo. Antes de continuar con su día. Nos encontramos mañana nuevamente. 5 a.m. Horas Colombia. Que tengan un feliz día. Que Dios los bendiga. En Casa con Dios. Teoterapia y meditación. Con Jimmy Chamorro.